Hola familia, bienvenidos a un nuevo video de Minatecno93 Hoy en este video les quiero enseñar cómo pueden descargar un video de TikTok sin su marca de agua un video de Reels de Instagram o un video de YouTube Shorts que de pronto ves en similitud de esos tres que son videos cortos Así que voy a dejarles el link de cada página donde pueden claramente descargarlo sea de su computadora o sea de su celular, más sea de su interés y sin más preámbulo, no le quito más tiempo, vamos al video pero antes por favor suscríbete al canal Bueno familia, en este caso tengo un video de TikTok el cual si están desde la computadora o desde el teléfono celular simplemente van acá a esta opción, van a la opción de copiar enlace Esta es la página de TikTok el cual yo les recomiendo para descargar los videos sin marca de agua vamos a copiarlo aquí y le vamos a dar descargar recuerde que este link se lo dejo en la descripción del video SSSTIK.io.es le damos descargar automáticamente le empieza a hacer su proceso le damos sin marca de agua HD cerramos anuncios y como pueden ver acá en la parte inferior ya he hecho la descarga ese es para TikTok ahora vamos a Reels de Instagram se llama save-medio insta.com slash es acá yo tengo un link o ruta de un Reels de Instagram el cual vamos a darle la opción de Reels en este caso si ustedes también desean descargar una foto, un video, una historia o un perfil selecciona la opción correspondiente en este caso vamos a Reels y pegamos el link como tal le damos ver se muestra publicidad el cual cerramos y acá al final está el Reels que he copiado le damos descargar video y como pueden ver se descarga ya lo vamos a reproducir ahora por último vamos con un YouTube Charge en este caso vamos a ingresar acá a esta página en este caso vamos a un Charge el cual yo lo he generado le damos en compartir y le damos en copiar enlace la página para YouTube Charge que yo le recomiendo es charge snoot.com slash es listo una vez tenga copiado el link vamos a darle acá a pegar y él va a buscar automáticamente ese YouTube Charge y te va a dar todas las opciones en los formatos claramente vamos a darle video más audio en 720px le damos descargar y ya tenemos nuestros tres videos cortos descargados bueno aquí tenemos nuestras tres descargas la primera es de TikTok la segunda es de YouTube Charge y la tercera es el Reels de Instagram para garantizar claramente que funciona simplemente vamos a darle click al primero como pueden ver ese es el video de TikTok desde la computadora recuerden que aplica directamente también para el celular podemos abrir el YouTube Charge el cual pues también lo pueden ver que está en el formato tal cual que denominamos vertical y por último está el video de Instagram Overreels el cual también es 100% funcionable así que utilízalo desde tu celular desde tu computador yo te dejo el link de descarga en la parte inferior del video no te olvides suscribir al canal dale like y compartir bendiciones amigos que estén bien chao chao